Una visita al campeón en el Erosa Valcordero este sábado. Reciben al Cartaginés desde miércoles en 8 y viajan a Liberia el siguiente fin de semana. Tres partidos en una sola semana aparecen en el calendario de los Guerreros del Sur para cerrar la primera vuelta del campeonato de apertura. Tres encuentros para sostener o mejorar la posición en el certamen. Y cuidarnos bastante para esta semana corta, que vamos a tener tres partidos. Es muy importante el cuido y el entrenamiento. Hacerlo bien medido porque al tener tres partidos en una semana se hace un poco pesadillo. Pero esperamos en Dios poder sacar la mayor cantidad de puntos y seguir ahí en zona de clasificación. El duelo contra Herediano es vital para los generaleños. Una victoria los acercaría al primer lugar. Un partido súper difícil contra Herediano es el primer lugar. Hay que ir a jugarles inteligentes, hay que ir a sacar un buen resultado y después esperar a ver qué pasa contra Cartago. El rival es respetado. Los Guerreros del Sur son terceros en el campeonato.